La sesión de la Junta de Libertad Condicional Excítame es un thriller musical de pequeño formato creado con plena concepción teatral. Durante 90 minutos no hay aplausos, no hay interrupciones y todo, tanto canción, música, texto, hace que avance la historia. En ningún momento hay un parón, un cambio espectacular, sino que miramos a los ojos de dos criminales, dos jóvenes muy inteligentes, que se enfrentan a pulsiones y a decisiones muy importantes en su vida y les lleva a cometer un asesinato. Excítame es un musical que combina melodías al más puro Broadway, animadas, pegadizas, con toques de Sondheim, de Bale, que tanto les gusta a los amantes de los musicales. Es decir, yo creo que Excítame de alguna forma, se podría decir que da la mano a Weber y a Sondheim, de alguna forma, para que no haya dudas y todo el amante del musical se pueda acercar al teatro. Nuestras nuevas vidas se entrelazan, probando nuestra amistad distinta y legal. Sellado está con sangre y no hay vuelta atrás, se queda jurado al normal. Tendremos que esconder a los demás. Nuestro contrato, intentar romperlo, estará penalizado. Juzgaremos con las nuevas reglas, justificando nuestras estrategias. Contrato en mano, un fiel contrato, las cláusulas exactas, no hay más que hablar. Servirá contrato por respuesta de nuestras metas a lograr. Richard es un chico joven, de familia acomodada, impulsivo, con mucha cabeza, un gran defensor de las teorías de Nietzsche y que es capaz de hacer lo que sea para conseguir lo que quiere. Yo lo fastidio todo sin ti, ¿vale? Nunca antes habías dicho que me necesitaras. Pero no puedo hacerlo, Richard. Terminarás jugándomela, haré lo que tú me pidas, pero sé que tú harás lo que yo quiera. Sí, sí he podido empatizar con Richard. Era complicado, ¿no? Porque la premisa de este personaje, todo lo que quiere conseguir, es bastante turbio, ¿no? Entonces era difícil engancharse a algo en lo que pudieras, no sé, pues, reflejarte de alguna manera, ¿no? Pero es cierto que esa pasión que tiene por conseguir lo que quiere y esas artes también de conseguirlo, esa seducción que emplea también con Nathan, es algo que en cierta manera, pues, me resuena un poco, ¿no? Estas cosas de... estas artes para poder conseguir cosas a mí es una cosa que me mueve, me remueve. Y esa pasión que tiene Richard es una pasión que David también tiene y que tengo para mi día a día en esta profesión. Tenía muchas ganas de volver a la musical, después de Más de Cien Mentiras, hacía año y medio que no había vuelto, no había hecho nada de musical y me apetecía. Pero me apetecía también experimentar una sensación así en pequeño formato. Este trabajo, como bien dice Alejandro, artesanal, ¿no? Que es poder contar esto tan cerca de la gente, es lo que más me gusta de este montaje, la cercanía. El espectador va a estar tan dentro de este montaje que me parece lo mágico. Y poder estar en algo así es maravilloso. Uní mi vida, Richard, y esa es la razón de estar aquí encerrado. Fue mi error, me equivoqué, lo sé, fue inmadurez, ya no soy aquel criminal. Solo pido su clemencia en mi libertad. No ven que fue un error de un pobre chaval. No me lo hagan repetir más. Creo que lo que más me atrajo de este proyecto fue la posibilidad de crear una función partiendo desde cero a nivel creativo, contando con un equipo de colaboradores que estuvieran inmersos dentro de la escena teatral y que contara algo con lo que nos pudiéramos sentir identificados y que no estuviera relacionado con el musical de gran formato, en el que el proceso fuera principalmente artesanal, como siempre he pensado que debía ser el teatro, y no estuviera apoyado por una gran maquinaria que implica otro tipo de formatos. Me dicen Leopold, es un joven universitario que existió en el Chicago de los años 20, es un personaje real que se caracteriza principalmente por su gran inteligencia, estamos hablando de alguien que a los 18 años ya dominaba unos 7 o 8 idiomas y que personalmente tenía unos procesos muy complejos. Además tenía un problema para relacionarse con los demás, era un personaje muy solitario y con una capacidad de observación muy peculiar. Y usted cometió el crimen del siglo. Bueno, no soy responsable de que la prensa sensacionalista le pusiera ese título para vender más periódicos. Se han cometido crímenes mucho peores antes y después. Como actor el trabajo es el mismo, sean 1.400 personas las que te están mirando, o sean 200 o sean 10 en un microteatro, es decir, el trabajo uno se lo toma con la misma profesionalidad, con el mismo respeto, esa es la palabra, respeto. Pero en este caso, en particular, la gran diferencia que puede tener es el modo en el que se ha generado y se ha construido todo, no tanto en la representación en sí, sino en el montaje previo. Hola, soy José Luis Sixto, director de escena de Excitame. Un saludo muy grande para todos los amigos de Broadway Wall. Para todos los seguidores de Broadway Wall Spain, un saludo muy excitante de David Ortosa. Hola, soy Alejandro de los Santos y mando un saludito a todos los de Broadway Wall Spain. Richard, ¿podemos hablar un momento? No, estoy preocupado. ¿Qué te pasa ahora? Y si alguien logra averiguar cómo prendimos fuego ante mi lugar, nadie podrá implicarnos, no hay razón, pues nadie se enterará. No sé, quizás. Lo dice justo aquí Nathan. Negro sobre blanco. Y Nietzsche no miente. Nietzsche le escribió a la perfección que definía al hombre superior. No hay mejor razón que su explicación. Vacilar confunde tu atención con tu valor. Pues somos de un rango superior. El superhombre es el paradigma del honor. No infravalor es tu virtud. La manada es mediocre y no tiene actitud.